A lo largo de diversas investigaciones se ha identificado que desarrollar estilos de vida saludables, como mantener un peso saludable, realizar ejercicio periódicamente, llevar una dieta adecuada, reduce en un 80% la aparición de enfermedades crónicas. Es por eso que un grupo de enfermeras del hospital, en convenio con la Administración Municipal, viene creando conciencia entre la comunidad de los diferentes barrios de la capital comunera. Esta vez la jornada llegó al barrio José Antonio Galán. Esta jornada la realizamos, estamos realizando en compañía de las Madres de Familias en Acción, aquí en la cancha de la 20. El objetivo de esta bailoterapia es concientizar a la población, en especial a estas madres, de que debemos hacer ejercicios, de que si queremos tener una vida saludable, tenemos que tener una buena alimentación complementada con unos buenos ejercicios. Este grupo de enfermeras de dicho programa, entregaron una completa información a las madres asistentes, de cómo se deben alimentar los hijos para evitar enfermedades. Bueno, el objetivo de, antes de iniciar la rumboterapia, dar una charla o dar una explicación a las mamitas, de qué debemos hacer, de cómo nos debemos alimentar, pues el objetivo es enseñarles a que si nos alimentamos sanamente, si realizamos un buen ejercicio, si nos alimentamos a nuestros niños desde chiquitos y les enseñamos que deben comer saludable, pues vamos a tener como final una vejez sana. Se busca llegar a cada uno de los barrios de la ciudad. Sí, este programa lo estamos manejando en todo el socorro, inclusive también en algunas veredas lo realizamos, entonces es importante que educar y poner en práctica con ellas, pues estos hábitos para que tengan un buen resultado. Un estilo de vida saludable, genera una repercusión directa y positiva en la salud, a nivel físico y nivel psicológico. En general, los efectos más importantes, se evidencian en una buena salud, mayor energía y vitalidad, mejor estado de ánimo, reducción en los niveles de estrés y mejor descanso.